La construcción de la paz y justicia en la ciudadanía debe empezar por uno mismo, mencionó Benjamín Castillo Plasencia, obispo de la diócesis de Celaya. La ciudad de Celaya ha vivido una ola de violencia sin precedentes, registrando día con día desde pequeños asaltos hasta múltiples asesinatos, quedando muchos de ellos en la impunidad. Por esto pide a la ciudadanía que tomen cartas en el asunto, realizando un cambio de pensamiento, inculcando valores a los más chicos para que así se genere la paz y la justicia que se anhela. La paz la tenemos que construir con la justicia, con el interés de trabajar por nosotros, entonces es una tarea, es una tarea y una tarea que tenemos pendiente, quedamos a deber casi todos en esta línea. Entonces, ya otra vez hemos hablado, a veces nosotros mismos somos violentos, basta que alguien se nos cruce y ya se la estamos recordando. Es una violencia bajita, pero así va creciendo la pirámide hasta que alguien descabece. Benjamín Castillo Plasencia mencionó que si bien las autoridades son quienes deben de encabezar las acciones para la prevención de la violencia en el municipio, los ciudadanos también tienen que poner de su parte. Hemos de construir la paz y la paz tiene que nacer en cada uno de nosotros. No basta decir, bueno, pues ¿cuándo? Y los responsables siempre yo creo que tenemos que dejar de pensar, sí, son los que tienen que hacer cabeza las autoridades, pero todos somos responsables. Pero la paz, bueno, no se trata solo de elegir gobernantes, sino de participar todo el tiempo en lo que nos toque. No basta escoger y ya hacernos, ay, que se hagan bolas y que nos lleven por donde quieran ellos. No, no, es participación, verdad, verdadera participación. Ojalá que nos sintamos, sobre todo en esto de construir la paz, responsables todos, comenzando por nosotros mismos. Con imágenes de Rosa Duarte e información de Alberto Valencia. Para Vianoticias, Mariana Alfaro.